El presidente de la Nación, Alberto Fernández, se reunió esta tarde en la residencia de Olivos con directivos de la empresa AstraZeneca que junto a la Universidad de Oxford trabaja en el desarrollo de una vacuna contra el SARS-CoV-2 que mostró buenos resultados en los ensayos clínicos de fase 1 y fase 2. Acompañado por el ministro de Salud, Ginés González García, el presidente se reunió con Agustín Lamas, gerente general para el Cono Sur de AstraZeneca, Germán de la Llave, director de acceso y asuntos corporativos de la Argentina y Uruguay para la compañía y Agustina Elizalde, directora médica para el Cono Sur. El pasado lunes se publicó en la revista científica The Lancet un estudio hecho con 1.077 voluntarios que muestra que una dosis generó en el 95% de los participantes un aumento en los anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2 que provoca la COVID-19.